Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos sabemos que muchos de ustedes tienen la compañía de un peludito en casa que además nos ayudan a sobrellevar mucho mejor esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, muchas personas antes de pandemia no tenían mascota y fue en este tiempo cuando se dieron la oportunidad de ofrecerle un hogar y una familia a un criollito. Veamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Freddy Carrillo. Vine el día de hoy, 25 de noviembre del 2020, para realizar el proceso de adopción de un perrito. Entonces, pues vamos a ver cómo resulta. Al momento de la entrada al centro, pues sí se exige, digamos, el tema del lavado de manos, desinfección al momento de entrar. Digamos que los cuidados que ha tenido el centro para dejar entrar a las personas y para hacer todo este plan piloto con el proceso de adopción presencial, pues digamos que ha sido bastante estricto, pero necesario. ¿Por qué hoy va a llegar un nuevo vino a su familia que ustedes no van a escoger el animal, sino el animal los va a escoger a ustedes? Dentro de la familia hemos estado acostumbrados a vivir con animales, a compartir nuestro tiempo con perros. Entonces, digamos que esa fue como la iniciativa que tomamos para venir aquí a adoptar un animalito, ¿sí? El hecho de querer compartir nuestro tiempo con otro perrito y, en parte, pues poder suplir un poco la ausencia del perro que tuvimos por tanto tiempo. Entonces, pues decidimos agendar una cita, todo virtualmente, y venir aquí a ver cómo era el proceso. Por ahora hemos visto aquí a un grupo de perros bastante variados, muy bonitos todos. Por ahora, pues digamos que todavía no hemos encontrado, digamos, un perrito con el que tengamos así un clic muy especial. Varios perritos también que uno quisiera llevarse a la casa. Listo, bueno, ahora vamos a entrar a donde los gaticos, vamos a ver si también nos interesa adoptar uno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale todo, la desinfección primero. Gracias. Listo, bueno, vamos a ver cómo nos va aquí. Ya vimos todo el recorrido, vimos todos los perritos dentro del centro y gaticos. Entonces, pues ahora estamos con un candidato muy fuerte, muy fuerte para ver si nos lo llevamos a la casa, para ver si realizamos el proceso de adopción. Se llama Copérnico. Venga, Copérnico. Aquí está. Entonces, creo que él puede ser un buen candidato para que se vaya con nosotros a la casa. Freddy ya está compartiendo en casa con un integrante más de la familia que seguro recibirá todo el amor y los cuidados pertinentes. Porque recuerden que este es otro reto de la ciudadanía del cuidado y es ser responsables con nuestras mascotas y cuidar a todos los seres vivos. A Dana la conocimos en Desde Mi Casa, pero esta vez ella quiso actualizarnos en cómo va su proceso de readaptación a esta nueva realidad, por supuesto con su mascota Max. Hola, mi nombre es Dana, estamos desde Engativá. Nosotros ya habíamos participado en el programa Desde Mi Casa con nuestro conejo Max y ahora les mostraremos de nuestra vida después de cuarentena. Bueno, vamos a entrar a mi casa y les voy a presentar a mi familia. Hola, mi nombre es Enemilsa Mendoza, la mamá de Max y de Ana Paula. Hola, soy Dionisio. ¿Cómo están? Hola, mi nombre es Esfile. Y como no encuentra Max, vamos a buscarla. Bueno, y ahí está Max. Bueno, actualmente estoy trabajando desde mi casa. Teletrabajo. Max me acompaña, como pueden ver. En mi computador me lo paso casi todo el día y pues mi única compañía es Max. Bueno, y ahora hablaré con mi papá sobre su nueva realidad después de cuarentena. Ha sido duro, ha sido duro el tema de dejar a la familia en medio de una pandemia. Nos hemos adaptado a esta nueva realidad porque es la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Llegar a casa y encontrar tu mascota que te recibe es un gran aliciente, es un gran antiexpressante. Ya pregunté a mi mamá sobre sus actividades diarias y si extraña a Max. Ahora mismo estoy leyendo un libro sobre la cocina que estoy estudiando gastronomía. Tan extrañado que yo, mi mascota es un conejo. Les presento la foto y yo consiento mucho a Max. Anda está la mina conchitina de la mami, lo más hermoso que tiene la mami, lo más conchitina. Bueno, y ahora preguntémosle a mi hermano Steven. Cuando estoy recibiendo clases en línea, siempre acaricio a Max. Cuando salgo del parque a jugar, mis amigos me preguntan por Max, por mi conejo. Max. Se está acabando la comida, entonces hay que salir a comprarle la comida a Max. Bueno, a veces Max no quiere andar, pero lo cargamos, toca cargarlo. Ok, aquí estamos con Max, le vamos a comprarle su comida. Hay que echarse gel en las manos, hay que desinfectarse los pies. Max, cuando salimos, Max es la sensación. ¿Ya habías visto un conejo? ¿No? Solo en la televisión. Solo en la televisión. Bueno, y los invitamos a cuidarse, a cuidar a sus mascotas, a proteger su hogar del virus. Y nada, nos vemos en una próxima. Chao. 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 Qué alegría poder salir a los parques con nuestros peluditos, jugar con ellos, darles premios, consentirlos, eso sí, en las calles con todas las medidas de bioseguridad. Muéstrenos ustedes cómo comparten con sus mascotas en casa, afuera de ellas, cómo estos seres tan especiales se han convertido en una excelente compañía en este proceso de readaptación. Y es muy sencillo porque solo necesitan tomar sus celulares, grabar sus experiencias con sus peludos y enviarnos estos videos al número de WhatsApp que están viendo en pantalla. O también llenando el formulario en www.conexioncapital.com. Porque usted también es cuidadano, todos somos cuidadanos.